Y ahora seguimos, nos vamos al mundo de los parques, específicamente, porque tenemos un invitado especial, Ramiro Egüen, es el intendente de 25 de mayo de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido Ramiro, Lía Guelphi los saluda. Hola Lía, buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, estaba ya hace un par de semanas con ganas de charlar, sobre 25 de mayo y sobre el desarrollo del parque industrial que están impulsando. Así que, bueno, me gustaría que nos contaras, que contaras toda la audiencia. Ramiro, si me permitiste voy a tutear, sos mi intendente muy joven, así que con todo respeto. Quisiera que nos contaras de qué se trata este proyecto, en primer lugar. Bueno, en primer lugar, déjame agradecerte el contacto, porque para nosotros es muy importante promocionar y de la mejor manera, y al revés de ustedes, nuestro distrito, lo que estamos generando en estos 10 meses de gestión. Nosotros lo sumimos al 10 de diciembre, pasado, con una impronta de poder llevar adelante distintos lineamientos de desarrollo económico sustentable para nuestro distrito, y donde, entre los cuales, está esta apuesta que veníamos trayendo los últimos años con la escala, antes de ser intendente, y un trabajo que venía haciendo para ver si podía existir la posibilidad de ampliar nuestro sector industrial planificado, que ya estaba colapsado. Nosotros estamos entregando los últimos seis lotes, y bueno, necesitamos generar suelo industrial para poder ser tentadores de nuevas inversiones. Bueno, eso lo pudimos lograr gracias a que hemos llegado a un acuerdo con los propietarios de la Chacra Olimpiera, que además es una chacra que es importantísima, porque no solo vincula y está pegada a la actual chacra, sino que tiene 25 hectáreas, que dan a la ruta provincial 46, que para nosotros es nuestro corredor productivo, y bueno, nos va a vincular con esa arteria provincial que, bueno, nos va a dar una visibilidad. Yo digo que para nosotros la ruta 46 ahora va a pasar a ser nuestra vidriera productiva, y bueno, en un predio que nos va a posibilitar, mediante las próximas semanas, ya poder estar tramitando la subvención, que arroja 80 lotes productivos, que bueno, para nosotros es el norte productivo del 25 de mayo, y estamos muy entusiasmados, por lo menos en estos cuatro años nos toca gobernar. No sé si llenarlo, pero sí poder radicar en muchas empresas que los 25 años crean en este sector industrial planificado, y por supuesto también ser tentadores de inversiones foráneas, generando las condiciones necesarias. Así que, bueno... Ramiro, y las empresas que ya están en el parque, digamos, que ya colapsó, digamos, ¿qué tipo de empresas son? ¿Cuántas hay? ¿Cómo es ese ecosistema de industrias radicadas ya en ese parque que ya, digamos, cumplió, cubrió todo el suelo que estaba disponible? Mirá, tenemos una diversidad importante de empresas, algunas vinculadas a nuestra matriz productiva, que es el agro, por supuesto, para la gente que nos ha dado el 25 de mayo, ubicarla un poco en el mapa de la provincia y estamos en el centro, centro de la provincia, cerquita de Chivicoy, de Bragado, de Saladillo, de Nebolívar, de Rerti, de Nueve de Julio, y, bueno, estamos a 50 kilómetros de la ruta nacional 205 como de la 5. Estamos en el medio de dos rutas nacionales, y, bueno, la composición de nuestro parque es alto textil, la empresa más grande que tenemos es textil, que hace, bueno, todo lo que tiene que ver con bolsones tanto para el agro como para materiales de construcción y demás. Bueno, después hay cooperativas que están ligadas a ello, porque ellos hacen el material y hay cooperativas que llevan adelante después la manufactura para hacer los bolsones, que eso también estamos tratando de ampliar, eso con cooperativas de gente que, bueno, nos manifiesta que no tiene empleo, de empleo municipal, lo que hacemos es, bueno, poder tener una entrevista, no es solamente recibir currículum, sino que hemos generado una verdadera bolsa de trabajo, donde entrevistamos a esas personas y las vinculamos con el sector privado porque están convencidos de que la creación de empleo es indiscutiblemente por el sector privado, ¿no? Claro, y lo importante de atraer nuevas inversiones para que crezca también una localidad como 25 de mayo, que hoy, ¿cuántos habitantes tiene 25 de mayo? Y tiene, la localidad tiene 30.000, pero el distrito tiene un poco más de 40.000. Así que, bueno, queremos darle musculatura al sector privado, que como te digo, tiene textil, tiene los bolsones de la cadena agroproductiva, tiene bastantes que tienen que ver con las fábricas de salamandras, también tenemos, bueno, fábricas de aceite, tenemos aparados zapatillas, tenemos fábricas desde compresores hasta, bueno, carros para el agro. Bueno, muy variado, muy variada la calidad de vida de tener la empresa radicada en un lugar, así debe ser también muy linda. Ramiro, antes que nos quedemos sin tiempo, quiero preguntar ya, pensando en esa empresa que está escuchando, que dice, ¡Ay, sí, la verdad que estoy viendo de relocalizar mi empresa o crear una nueva empresa en una localidad donde pueda producir mejor! Bueno, ¿cuál es la propuesta? Es decir, ¿es compra de lotes? ¿Cómo datos? ¿Qué precio? ¿Cómo es la propuesta concreta para la radicación? Si hay beneficios impositivos, por ejemplo. Bueno, nosotros, en primer lugar, los que vengan por la municipalidad a radicarse el 25 de mayo, se sienten que nosotros, a conversar, la entrega del predio es gratuita. O sea, el predio que entrega la municipalidad es de manera gratuita, obviamente es a través de una donación con cargo, la donación con cargo se hace, el cargo es un proyecto productivo, cuando se pierde el proyecto productivo, bueno, vuelve a la órbita municipal y después la municipalidad, en algunos casos que hemos hecho, ha indemnizado las mejoras. Pero bueno, mientras dure ese proyecto productivo, está la seguridad jurídica de que ese lugar es para ese emprendedor, para ese pino, para ese industrial. ¿Y tiene todos los servicios? ¿Qué servicios se ofrece? Tenemos todos los servicios. Tenemos todos los servicios. Tenemos, bueno, la liquidificación, por supuesto, tenemos agua y tenemos gas en el parque industrial. Y bueno, y ahora parte también de lo que le vamos a dar es visibilidad con la salida a la ruta provincial. Y bueno, estamos también haciendo mejoras de alambrado, estamos haciendo mejoras en algunos casos del pavimento dentro del mismo parque. Bueno, estamos invirtiendo allí. Y bueno, la verdad que también lo que damos desde el gobierno municipal es la desburocratización de todos los trámites que puedan llevar a esto a una erradicación. Facilitamos todo esto. También gestionamos ante otros organismos. Los acompañamos, ¿no? Somos un poco tutores de estos emprendimientos. Así que desde nuestra parte, todo ese acompañamiento. Y si no es una empresa que tenga que venir al parque, también lo asentamos con el sector que nos pueda ayudar para que se radique. En muchos casos hemos buscado inmuebles para que puedan alquilar, para que puedan adquirir. Si es algo comercial, lo mismo. Y tiene que ir fuera del parque también. El otro día venían las plantas de biotanol para instalarse. Bueno, no entra al parque, por supuesto, porque va con feedlot. Pero estamos buscando ese predio. Así que nos ponemos el proyecto al hombro, que creo que es importante. Sí, es muy importante, sobre todo, para la radicación, ¿no? Que generalmente hay otras localidades o urbes mucho más grandes que al contrario. Precisamente se quejan de todos los tiempos para instalarse y el tramiterío que es. Así que en localidades del 25 de mayo es todo más fácil. Brindamos la tranquilidad de venir a invertir en el interior, de también esto que te decía de la bolsa de trabajo, de facilitar el recurso humano. Bueno, también somos muy abiertos en términos de qué necesita el sector privado para capacitar a ese recurso humano. Trabajamos con el centro de formación laboral, también con el centro regional universitario que tenemos, con los talleres que podamos dar. O sea, siempre estamos al servicio de la producción porque creemos que allí está el crecimiento de nuestro distrito. Bueno, excelente. A mí me gustaría en algún momento poder conocer el distrito. Así que estoy segura que no va a faltar oportunidad. Y también, por qué no, entrevistar a alguna de las empresas, de las más recientes que se radicó, para que cuente un poco su experiencia de mudarse de un distrito a otro. Y cómo fue, contada por el protagonista de la empresa. Bueno, sería muy lindo tenerlo acá en Conexión Parques. Tenemos otra industria sin chimenea que le estamos apostando muchísimo, que sale de lo del parque, pero es el turismo. Tenemos la laguna urbana prácticamente, donde estamos mejorando nuestro parque y nuestras estaciones. Así que también allí hay mucho por apostar cuando sos privado. Excelente. Sí, también el turismo es un motor importante también de desarrollo y de trabajo. Me googleé en la página de la municipalidad, que está todo. Y están nuestros números de contacto. www.municipalidad25emayo, ahí va a salir nuestra página. Y bueno, allí podrán contactarnos. Lo mismo presencialmente. Siempre está con los funcionarios a disposición de todos aquellos que nos quieran visitar y vengan con un proyecto productivo. También nos ayudamos a armar el proyecto productivo. Muchas veces hay gente que viene y dice quiero hacer algo y no sé qué. Bueno, también nosotros asesoramos. La asistencia técnica, qué bien. Exactamente. Qué bien eso. Ramiro, muchísimas gracias, mucho éxito con esta ampliación, con la erradicación de nuevas empresas. Y bueno, seguramente vamos a seguir atentos a la evolución y cuando se erradique una nueva empresa espero también que nos lo cuenten acá en Conexión Parques. No, muchísimas gracias a vos y a disposición y los esperamos para cuando quieran venir son más que bienvenidos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hablaba con Ramiro Egüen, intendente de la localidad de 25 de Mayo. Gracias. Gracias.